Con esto que yo tengo aquí, es fijo, fijo, que ustedes van a tener su casa, muchachos, van a tener su casa nueva, les vamos a hacer su casita, les vamos a hacer una casita donde ustedes puedan vivir de verdad, donde ustedes puedan estar bien, porque en estas condiciones que ustedes viven, realmente no son condiciones para poder vivir. Y yo le voy a dar gracias por mi casita, así vamos a poder jugar ahí, porque yo nunca he tenido una casa, yo nunca he tenido una casa aquí de piso, si yo cubre mi casita ya voy a poder jugar ahí, que ahora no me puedo arrastrar porque hay mucho tierra y hay animales, solo en una cama jugamos con mi hermano. Ay, gracias por mi casita que me debo hacer. Bueno muchachos, ya. ¿Qué tiempo? Bueno, yo quiero comentarles pues a ustedes que, que gracias a Dios, hay muchas personas que pues los quieren a ustedes mucho, que desde el primer video que subí pues les mostraron el cariño y pues decían que pues les ayudáramos, que pues también, que ojalá les fueran a ayudar, ¿verdad? Bueno, y recuérdense que pues tuvimos unos inconvenientes por una señora que pues con sus perfiles falsos viene y comienza a hablar tonterías, ¿verdad? Y gracias a ella, pues ustedes iban a poder quedar sin ayuda, ¿verdad? Creo que pues lo que pasa en otros lados no pasa en mi canal, yo creo que aquí pues es un canal de bendiciones, ¿verdad? No es para estar armando chismes ni poniendo pues a otras personas en mal, ¿verdad? Aquí pues el único sentido del canal es pues poder ayudar a personas pues como ustedes y yo pues les quiero decir que, que, que bueno, que pues la gente no hizo caso y a pesar de todo vinieron y a ustedes los bendicieron más. Esto pasa cuando hay mucha envidia, ¿qué pasa? Más bendiciones caen para ustedes. Entonces, yo quiero comentarles que muchas personas mandaron ayudas para ustedes, muchas personas, muchas. Y pues su mamá ha sido testigo porque ella pues ha ido a sacarlas, tal vez ella no sabía que son para ella, tal vez se le pidió favor para que fueran a sacar, ¿verdad? Pero, pues, 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 estas ayudas que pues usted fue a sacar son para usted. Y entonces, yo quiero comentarles que el día de hoy venimos gracias a varias personas, que pues gracias a ellos, pues, mandaron muchas ayudas, ¿verdad? Y pues, con esto que yo tengo aquí, oíme Santiago, con esto que yo tengo aquí, es fijo, fijo, que ustedes van a tener su casa, muchachos, van a tener su casa nueva. Les vamos a hacer su casa, les vamos a hacer una casita donde ustedes puedan vivir de verdad, donde ustedes puedan estar bien, porque en estas condiciones que ustedes viven, realmente no son condiciones para poder vivir. Estas ayudas, pues, que están aquí son para ustedes y son para que, pues, puedan ustedes, pues, estar en un lugar más bonito. Más digno. Gracias, porque, como usted dijo, tal vez quizás quisieron meter cizaña, pero de medio de esa cizaña vino bendiciones muy grandes, ¿verdad? Y yo sí estoy agradecido con Dios, porque eso nunca me lo imaginé, no me lo esperaba. No se lo imaginan. Y gracias, gracias, porque gracias, como digo yo, primeramente a Dios y a ustedes que nos pusieron. Como digo yo, es una casualidad que usted nos encontró ahí haciendo ley. Dios ya tenía sus planes para nosotros, ¿verdad? Quizás hay personas que tal vez no quieren que nosotros prosperemos, pero Dios tiene sus debidos planes, ¿verdad? Y ahora sí, gracias a ellos, las personas que están lejos, ¿verdad? Llegó esta bendición en medio de nosotros. Nunca me lo imaginé, nunca me lo esperaba, pero Dios siempre me lo ha advertido de que yo un día iba a tener una bendición grande, solo que yo tenía que tener más humillación delante de Él, ¿verdad? Pero como somos humanos, siempre fallamos, siempre tenemos errores, pero Dios nunca falla con nosotros. Y cuando Dios bendice, bendice. Las bendiciones son grandes lo que viene. Y yo estoy muy agradecida con esas personas, ¿verdad? Quizás que el enemigo quiso cerrar puertas, pero Dios tiene la última palabra. Cuando Dios los abre la puerta de bendición, Dios nunca los cierra, sino que más bendiciones viene, ¿verdad? Agradecida con todas las personas, ¿verdad? Que han colaborado. Gracias a ellos nosotros vamos a tener un cambio de vida, ¿verdad? Agradecida y más por la vida de Josué, ¿verdad? Yo me siento feliz porque ahora vamos a tener un cambio de vida, ¿verdad? Josué, te van a hacer tu casa, Josué. Te van a hacer tu casa. ¿Qué pensás, Josué? Contame. ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís, Santiago? Bien. ¿Qué pensás? Cuénteme. Quiero escucharlos. Quiero escuchar la versión de ustedes dos. Me muero por escucharlos. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto de esta noticia que, pues, es algo que, pues, les va a cambiar la vida? Les digo gracias porque, por, por ir, nos vamos a, ayer en una nueva casita, vamos a vivir bien porque aquí nosotros no podemos mucho porque las láminas no están bien clavadas y nos entra agua con el gel y nos mojamos todos. ¿Vas a tener tu casa, Santiago? Sí. ¿Estás feliz por eso? ¿Y qué vas a hacer en tu casa? ¿La vas a barrer y la vas a atrapiar? Sí. ¿Y qué más vas a hacer? Jugar. ¿Vas a jugar ahí? ¿Vas a poder jugar? Bueno, y ya le voy a dar gracias por mi casita, así ya vamos a poder jugar ahí. Porque yo no, nunca he tenido una casa. Yo nunca he tenido una casa así de piso. Sí, yo cubrí mi casita y ya voy a poder jugar ahí. Porque, Karen, no me puedo arrastrar porque hay mucho tierra y hay animales. Solo en la cama jugamos con mi hermano. Y, ay, gracias por mi casita que me van a hacer. Ay, José. Vas a ver que va a quedar bonita tu casa. De acuerdo, vamos a hacer, vamos a tratar la manera de ver qué hacemos con las ayudas que tenemos aquí. De acuerdo, vamos a ver qué se puede hacer porque tenemos una fuerte cantidad que, pues, yo no sé si se pudiera comprar un terreno. Se va a poder comprar un terreno. Pero si no se puede comprar un terreno, vamos a hacer aquí su casa. De acuerdo, vamos a esperar a que, pues, terminen de ayudar. Y vamos a ver cuánto recaudamos, en fin. De acuerdo. Pero yo les vengo a dar esta noticia porque es bastante lo que les han dado. ¿Quieres decirle algo a las personas ahí de todo tu corazón, Josué? Ahí te están viendo. Gracias a todas las personas que colaboraron con esas grandes bendiciones. Con eso ya vamos a tener una casa así de piso y vamos a poder jugar ahí en el piso y me voy a poder arrastrar ahí. Y que Dios las bendiga a todas las personas y que siempre los guarden en su trabajo. Muy bien, bueno. Entonces, Santiago, sentate aquí, mira. Madre, usted se puede venir aquí en medio de ellos, ve, para que estemos aquí todos juntitos. Y todo, él va a dar, ahorita Jorgen va a decir los nombres, ¿no? Ajá, yo le voy a decir los nombres y, pues, quiero que por cada nombre que yo mencione, pues, ustedes van a decirle gracias. De acuerdo, porque ellos merecidos lo tienen. Y es gracias a todos ellos que, pues, se pueden hacer los proyectos y se puede juntar una buena cantidad. De acuerdo, el listado que yo les voy a contar el día de hoy tiene un total de 71 personas. 71 personas y falta otro listado más. Entonces, eh, ese otro listado todavía no me lo han sacado. Pero, pues, yo les voy a dar este listado para ya venir saliendo de uno. De acuerdo. Entonces, yo les quiero comentar que Migdalia Torres, Migdalia Torres, mandó 449.49 quetzales. Gracias. Vamos. Alcón, mandó 770.28 quetzales. Gracias. César Morataya, mandó 755.08 quetzales. Gracias. Daisy Karina, mandó 500 quetzales. Gracias. Hernández, desde Florida, Estados Unidos, mandó 1,000.96 quetzales. Gracias. Gracias. Nolvia Dinora, mandó 464.40 quetzales. Gracias. Estela Felipa, mandó 700.20 quetzales. Gracias. Familia Ortiz, que también ayudó a la nena, mandó 883.40 quetzales. Gracias. Gracias. Ana Jiménez, mandó 390 quetzales. Gracias. Guadalupe Hernández, mandó 216.40 quetzales. Esta persona, pues, se nombró con mucho cariño. Ella mandó 300 quetzales. Gracias. Gracias. Marielena, mandó 775.00 quetzales. Gracias. Marielena González, mandó 459.78 quetzales. Gracias. María Castellanos, mandó 420 quetzales. Gracias. Rosa Juliana, mandó 100 quetzales. Gracias. Esperanza Pacheco, 455.60 quetzales. Gracias. Héctor Maquín, mandó 469.20 quetzales. Gracias. Humberto Flores, mandó 406.12 quetzales. Gracias. Familia Mejía, mandó 300 quetzales. Gracias. Masegi Peralta, mandó 1,000 quetzales. Gracias. Guadalupe de la Cruz, 782 quetzales. Gracias. Ángel Gaspar, 766 quetzales. Gracias. Leonardo, 543 quetzales. Gracias. Rosa Gaspar, 233 quetzales. Gracias. Santiago Bautista, tuto callo. Tuto callo es, ¿verdad? 1,577 quetzales. Gracias. Sabina Romero, 785 quetzales. Gracias. Edwin González Cruz, 1,114 quetzales. Gracias. Gracias. Alexandra Carolina, 389 quetzales. Gracias. Nery Cruz, 785 quetzales. Gracias. Gracias. Virginia Narváez, 798.23 quetzales. Gracias. Maynor Alfredo, 482.98 quetzales. Gracias. Gracias. Juana Dinora, 769.60 quetzales. Gracias. Handi Mirey, 390 quetzales. Gracias. María Holguín, 777 quetzales. Gracias. Cruz Reynoso, 720.36 quetzales. Gracias. Angélica Álvarez, 490 quetzales. Gracias. Alicia Erasmo, 730.71 quetzales. Gracias. Rosa Oviedo, 771 quetzales. Gracias. Estela Claribel, 754 quetzales. Gracias. Julio Samuel, 718 quetzales. Gracias. William Escobedo, 380 quetzales. Gracias. Wendy Pérez, 605.38 quetzales. Gracias. Una pareja de Nueva York, 779 quetzales. Gracias. Un cobanero, 100 quetzales. Gracias. Un cobanero, él es de Cobán, ¿verdad? Mateo Velázquez, 1,158 quetzales. Gracias. Micaela Ramos, 525.28 quetzales. Gracias. Noemí, 708 quetzales. Gracias. Briseida, 233 quetzales. Gracias. Luz, 155 quetzales. Gracias. Irma Janet, 453.80 quetzales. Gracias. Wilson Abel, 750 quetzales. Gracias. Doña Juana, con mucho amor, 692.90 quetzales. Gracias. Familia Salinas, 517 quetzales. Gracias. Rosa del Carmen, 770 quetzales. Gracias. Francisco Sánchez, 778 quetzales. Gracias. José de la Cruz, 1,169 quetzales. Gracias. De Nuestro Señor Jesucristo, mandó 1,138 quetzales. Gracias. Familia Maldonado López, 1,491.54 quetzales. Gracias. Kaylin Peña. Peña era, ¿no? Que me volaron el pedacito de papel. Sí, 764.83 quetzales. Gracias. Otras. Tenemos otro. Sergio, nuestro queridísimo y amigo Sergio López. Él siempre, siempre nos apoya. En todos los casos, él siempre está. Yo se lo agradezco de todo corazón. Y, pues, es bueno, pues, resaltarlo, pues, él ha sido siempre una buena persona que, pues, ha estado en todos los casos, ¿verdad? Ciudad de Dallas, también, de Ciudad de... Ay, perdón. Sergio López mandó 1,168 quetzales. Gracias. Ciudad de Dallas, 778 quetzales. Gracias. Magalí Macario, 700 quetzales. Gracias. Rodman Natanael, 728.50 quetzales. Gracias. Karen Hernández, 1,000 quetzales. Gracias. Darlene Carolina, 382 quetzales. Gracias. Aida Albarracín, 621.73 quetzales. Gracias. Verónica García, 200 quetzales. Gracias. Tere, con mucho cariño, 781 quetzales. Gracias. Roberto Ramírez, 726.30 quetzales. Gracias. Bueno, yo, de verdad, le quiero dar muchísimas, pero muchísimas gracias a todas las personas, pues, que apoyan, que nos apoyan. Realmente, pues, me siento una persona privilegiada de que, pues, pueda tener la confianza de que, pues, ustedes depositen esa confianza. Para mí, realmente, pues, es bastante gratificante para mí, mi persona, porque, pues, ya hemos hecho muchos proyectos. Gracias a todos, pues, gracias a todos los que apoyan, hemos hecho muchas cosas grandes, pero es gracias a ustedes, que, pues, ustedes siempre han estado conmigo. Esto no fuera posible sin ustedes. Hoy, pues, hoy quiero comentarles que reunimos la cantidad de 46,605.03 quetzales. Pero, pues, doña María, cada vez que iba a sacar, pues, se le daban 100 quetzales para que, pues, ella, lo que quisiera ella comprar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le daban 100, en las tres veces que fue, pues, le dieron 100. Sí, sí. ¿Verdad? Así fue. Sí, sí. Entonces, ella había juntado 46,605.03 quetzales, pero se le dio a la mamá 300 quetzales. Entonces, tenemos un total de 46,305.03 quetzales. 46,305.03 quetzales. Faltan varias, ¿no? Faltan varias personas que, pues, todavía no se han sacado el listado. Ya me lo están sacando, entonces, falta ese listado. Vamos a juntar un aproximado, no estoy seguro, de 60,000 quetzales. Con esto, pues, tenemos para trabajar. Sí. Ya sea aquí, que podemos, pues, componerle ahí, agarrar también una parte de la zanja. O, pues, buscar un terrenito que más o menos, pues, esté económico. El problema de, pues, de encontrar terreno es que aquí en el centro los terrenos, pues, son demasiado caros. Yo se los hago saber, pues, aquí demasiado caros. Yo creo que si se compraría un terreno, pues, se fuera toda la ayuda ahí. Sí, sí. Ya no quedaría nada para su casita, ¿verdad? Entonces, pues, aquí es de pensarlo bien, porque, pues, también se le puede comprar en un terreno, pero en una parte que esté más alejado de aquí. Pero ya se le haría más difícil a Jostú de 100 y O para poderse movilizar. Sí, porque todo, todo ha subido, ¿verdad? Y eso está, incluso el terreno está cariñoso, ¿verdad? ¿Cuánto vale un terreno más o menos por aquí? Pues, fíjese que aquí están diciendo, aquí en la otra calle nos están contando a nosotros que están vendiendo, ¿verdad? Pero eso es la cuerda, vale 150 mil. 150 mil. Ya sería media cuerda, 75 mil. Es que aquí en el pueblo realmente, pues, está carísimo. Pues, yo creo, doña María, que lo más conveniente va a ser invertir este dinero mejor aquí. Yo siento que se puede hacer, se puede llegar a ser lo bonito. Yo pienso que hasta, hasta podemos dejar un puentecito para que, pues, se pueda componer. Yo siento que con esa cantidad que tenemos, alcanza, se alcanza para hacerle algo bonito. Y ponerle un muro, pero tal vez agarrarnos un poquito de zanja, le decía, para agarrar otro espacio más. Sí, porque el terreno, yo le estaba diciendo a mi esposo, hasta, como la verdad, cuando lo midieron, ¿verdad? Yo no estaba, porque fue eso con él, la verdad. Yo le estaba diciendo hasta dónde llega su pedacito de él. Entonces, ahí lo mató. Adelante las piedras que están... Ah. Ahí, ahí, creo, te da... ¿Hasta las piedras del otro lado? No, ajá, hasta ahí ve, pero es adelante, en la mera tomita. ¿En medio se podría decir? Sí, ajá, ahí queda... ¿En medio? Ahí queda el más genial, pedacito de él. Yo pienso que si sale... Pónetele que aquí venga el corredor, entrando al corredor. Y de aquí para acá se pueda diseñar algo bonito. Yo siento que sí, les queda. Sí, don Mario se tendría que traer. Yo pienso que para Josué es más conveniente, pues, un lugar aquí, puesto que aquí, pues, es de ellos, ¿verdad? Y pues ya, ya tal vez se hace un puente más pequeño ahora, donde pueda cruzar él, con ponerle ahí la entrada, para que él pueda entrar y salir. Gracias. Entonces, pues, yo les vengo a dar esta noticia. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensás, Josué, con esta gran ayuda que tenemos aquí de 46,305? ¿Qué tal? ¿Qué pensás de eso? Pues con eso ya vamos a poder construir nuestra casita. Y va a tener piso y vamos a poder jugar ahí con todo eso y hacer el muro ahí y tener más espacio para hacer nuestra casita. ¿Verdad? Sí. ¿Y vas a poner a tu hamaca ahí para calor? Sí, ¿verdad? Puro patrón. Puro patrón, va. Y ya con las otras, sí. ¿Y vos, Santiago? ¿Qué pensás? Yo les doy gracias a todos por ellos. Es que nos vamos a construir nuestra casita, nuestro muro, para que podamos jugar bien. Porque aquí no podemos jugar bien. Porque hay animales que nos lastiman. Así, pero me dan nueve piso para cumplir la medicina. Así es. Bueno, yo quiero agradecer otra vez, muchas gracias, agradecer otra vez y decirles que, pues, sin ustedes, pues, yo no soy nada. Realmente, pues, es por ustedes que, pues, yo tengo trabajo. Mi canal, pues, se dedica a hacer videos y yo hago videos, pues, gracias a ustedes. Y, pues, el logro de hoy me sorprendió realmente porque es una gran cantidad y lo bien que se siente la confianza que te tienen. Ver esa confianza de las personas y... Dios manda sin dudar, ¿no? Sin dudar, no, tú te tienes que... Igual con lo que, pues, le juntamos ya a la colochita, ¿verdad? Que, pues, también una gran cantidad en dos días, pues, le juntamos cinco mil quinientos dólares. Oh, sí. Cinco mil quinientos dólares. Y la verdad es que, pues, nos llena de satisfacción porque, pues, esto habla de un buen trabajo de nosotros, ¿verdad? Sí. Creo que no a todos les mandan así. No, no, pues, gracias, ¿verdad? Porque es una grande bendición, ¿verdad? Como les decía yo, ¿verdad? De que no nos imaginábamos. Yo lo que les digo a ustedes es que, pues, sigan siendo agradecidos. Sigan siendo humildes. Que, pues, Dios los va a seguir bendiciendo. No quiero que, pues, algún día recorten nuestra amistad por alguna falta de eso, ¿verdad? No, pues, nosotros hemos visto, ¿verdad? Como decía, nosotros lo conocíamos a usted, pero nunca, o sea, que, como decía mi nene, Ah, es un chivea es para hablarles a usted, ¿verdad? Pero siempre hemos visto que usted trabaja como Dios manda, ¿verdad? Y como las personas han mandado sus ayudas, usted siempre ha trabajado bien, ¿verdad? Y yo no me ando, yo no me ando con cuentos. Yo no me ando con cuentos. Yo le voy a decir si se puede o no se puede. Yo no le voy a venir a prometer a usted una casa si yo no puedo, ¿verdad? Yo, pues, trabajo con lo que tengo, con lo que puedo, ¿verdad? Sí, sí. Pero no está en mí estar hablando. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y al final no le hago nada ahora. Sería pecado. Sí, sí. Bueno, entonces llegamos a la parte final de este video. Pues, esta era la noticia que, pues, yo la tenía que venir a dar a ustedes. Y, pues, decirles, pues, que voy a regresar con don Armando y voy a regresar con don Mario. Para que, pues, ellos me vengan a ayudar aquí. ¿Qué se puede hacer? Que se pueda construir aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, llegamos a la parte final del video. O, si no, le voy a decir a don Armando que venga a echar su vuelta. Porque él viene a echar su vuelta aquí, ¿verdad? Si no vengo con él, viene él solo a tomar. Él maneja su tiempo también. Sí. Bueno, hasta la próxima, muchachos. Muy bien, entonces, adiós a todos. Gracias, gente, muchas gracias. Gracias. Ok, 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 adiós. Mil gracias, mil gracias.